En las revisiones que efectuaron por la Subdirección de Ecología en la zona norte en el camino para la Isla de la Pasión, se encontró corte de manglar y de árboles especies protegidas por las leyes ambientales. Expuso el responsable de esta área del Ayuntamiento, Germán Yáñez, que en coordinación con el personal de la CONAM, se interpondrá una denuncia ante la Profepa por daños ambientales y se inicie una investigación para saber quiénes son los responsables. Sí, por supuesto, sí encontramos ahí corte de mangle, de árboles y pues vamos a hacer la denuncia ante Profepa, aunque bueno, de cualquier forma estamos más bien coadyuvando con el parque, con la CONAM, porque bueno, esa área también pues les corresponde también a nivel estatal, pero bueno, de nuestra parte pues sí nos corresponde a hacer nuestra denuncia ante Profepa. ¿Qué fueron que encontraron? Pues en el camino básicamente lo que encontramos es que en algunas zonas, o básicamente gran parte del camino pues había este, pues mangle, mangle, este, talado, había algunos árboles, se ve que los orillaron, otros se ve que otras maderas más gruesas se ve que sí se las llevaron, entonces pues bueno, pues habría que hacer ya una investigación a fondo, pero pues eso también pues vamos a ver a la autoria que le corresponde hacer esa investigación, de nuestra parte pues nos corresponde hacer esta denuncia a través de Profepa. Sí, bueno, es un camino, la verdad es que pues es difícil saber quién lo hará, no hay, pues no hay, esto seguramente fue en la madrugada o en algún horario pues fuera de, pues de, de la vista de la gente, ¿no? Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.